Jornada número 7 de la primera división provincial de aficionados de Segovia. Se enfrentaban el Cuellar Balompié contra el San Lorenzo La Parrilla. Un Cuellar Balompié que venía de la jornada anterior perder 3-0 contra el Espinar San Rafael, mientras que el San Lorenzo La Parrilla venía de ganar 1-0 en su casa al Cabezuela. Un encuentro que se acabó llevando el Cuellar Balompié, pero que se acabó llevando en la segunda parte, porque sobre todo en la primera mitad, como veis visualmente, estaba cayendo una lluvia increíble que impidió que se pudiera jugar normalmente al juego. Aquí vemos un minuto de silencio que hubo al inicio del encuentro y que iba a comenzar así. Con las primeras ocasiones del partido, como veis, mucho barro, a veces muchos charcos y el balón apenas rodaba, pero aquí lo intentaba Raúl en la primera ocasión para el Cuellar Balompié. Más de los locales que sobre todo tuvieron el dominio del encuentro. Aquí este cabezazo de David que da en el charco, que justo está en la portería. Esto, si no hubiera habido lluvia, hubiera sido gol claramente. Aquí vemos también error por culpa del charco y que Diego intentaba disparar desde lejos, pero se iba por fuera. Más del Cuellar Balompié. Y como veis, a pesar de que no marcó ningún gol en la primera mitad, tuvo todas las ocasiones. Esta de Diego, que se fue por poquito, un poco por arriba. Más del Cuellar. Aquí Raúl, que controlaba más o menos el balón. Un jugador que salía prácticamente disparado por los charcos. Y aquí se tiró de Antonio, que estuvo rozando el palo derecho de la portería del Salonezo, la parrilla. Más para los cuelleranos, apenas tuvieron ocasiones los visitantes. Pablo Lozano, que botaba la falta. Y le caía el balón ahí al portero en el pecho. Y la despejó la defensa. Por poco se la cuela dentro de la portería. Aquí ocasión para los visitantes. Para el Salorenzo, esta jugada combinativa. Aquí va a llegar ese remate, pero está bien Pablo sacando ese balón de Daniel. En este caso, más para los locales. Aquí, este centro que le iba a llegar a Chirris, pero se resbala. Y el balón le sale por arriba. Más para los cuelleranos. Aquí le iba a llegar el balón a Raúl, pero se iba a ir afuera. Y con esto íbamos a llegar al descanso de este partido que estaba siendo muy complicado. Sobre todo por esos charcos que estaba ocasionando la lluvia. Fue muy difícil por los dos equipos. Un partido complicado debido a las inclemencias climatológicas. Y que ahora en la segunda parte también se iban a sumar a la noche, a la oscuridad. Comenzaba las ocasiones para el cueller balompié. Aquí que iba a llegar Alberto por la banda. Y ese disparo de Antonio que se le iba por fuera, se le iba por arriba. Ocasión clara que fallaba el cueller balompié. Pero que luego más tarde no la iba a desaprovechar y le iba a meter dentro de la portería. Más aquí del cueller. Otro eslalón de Alberto por la banda. El centro que iba a llegar a Diego, pero que se le va. No llega bien para disparar ese balón. Y se va afuera. Más del cueller aquí prácticamente desde su campo. Buen pase a Diego. Diego que iba a hacer este eslalón. Y aquí que se le iba a pasar a Antonio. Y a Antonio no iba a fallar. Iba a rematar y a meter el primero para los cuelleranos en el minuto 52 del encuentro. Después de estar toda la primera parte teniendo ocasiones. Llegaba el gol para los cuelleranos. Gran gol para el equipo cuellerano que lo estuvo intentando durante toda la primera parte sin suerte. Y aquí ya por fin les llegó la suerte, les llegó la fortuna. Y el primero lo ponía Antonio. Aquí lo vamos a ver repetido. Gran eslalón de Diego. Y ese pase que prácticamente sin portero remataba Antonio y hacía ese 1-0. El primer gol de los de después que luego llegaron para el cueller balompié. Poco a poco también entrando la noche. Y seguían las ocasiones. Esta que estuvo a puntito entre David y Cáceres. Y luego este último remate final de Alejandro que se va por arriba. Colocado hacia la escuadra pero por alto. Corner para el cueller balompié. Y aquí este cabezazo de Diego que también se va por poquito rozando a la escuadra. Pero no llega a portería. Ahora ocasión para los visitantes. Esta que tuvieron aquí se enredó un poquito el balón. Y casi casi no consiguieron el disparo los visitantes. Aquí también buena jugada de Diego Pascual que se va por velocidad de la defensa. Y aquí gracias también a estos regates se consigue ir de dos defensas de una atacada. Y que la coloca para que Alberto la acabe metiendo. En el minuto 79 con poquitos minutos ya para llegar al final. Hacía el 2-0 el equipo de Cuellar. Muy buena jugada del delantero Cuellarano. Muy buena jugada de Diego. Y luego está ahí bien Alberto tocando el balón. Porque parece ser según vamos a ver ahora en la repetición. Que el balón no iba a entrar con ese toquecito de Diego. Así que estaba bien atento el jugador Cuellarano Alberto. Para rematar ese balón. Aquí lo vemos repetido. Ese eslalón de Diego espectacular. Y también de espectacular como este regate. Que hace que se vaya de dos defensas con tan solo un toque. Y luego esa picadita donde llegaba Alberto. Y remataba prácticamente con el portero vencido. Se reanudaba el encuentro con 2-0. Y prácticamente iba a llegar el 3-0 también en los minutos finales. En esta falta prácticamente desde el medio del campo. David hacía esto. Este golazo desde su campo. Que poco podía hacer el portero del San Lorenzo. Ahí hacía el 3-0. Pero en el minuto 89 ya prácticamente para finalizar el encuentro. Un golazo espectacular. Que obviamente merece la pena ser repetido. Y lo vamos a ver. Prácticamente el Cuellar no pide sentenciado al encuentro con este gol. Que aquí lo vemos repetido desde prácticamente el medio campo. Y el portero que le pilló un poquito adelantado. Y que no pudo atrapar ese balón. Un disparo espectacular de David. Y con esto pues sí vamos a llegar al final del encuentro. 3-0. Solventado el encuentro para el Cuellar Balompié. Que se puso difícil por esos problemas de la lluvia. El Cuellar que se encuentra en la clasificación. En la posición número 11 con 10 puntos. Mientras que el San Lorenzo la parrilla. Por debajo en el número 15 con 4 puntos. La siguiente jornada. El Cuellar visitará el campo del Real Sitio de la Granja. Mientras que el San Lorenzo recibirá en su casa. Al Sporting Nava de la Asunción. A la cantarle la canción de... El Cuellar. El Cuellar. Adiós. Adiós.